Bienvenidos a nuestro segmento de coaching training, cursos, capacitaciones. Bueno, todo lo que usted desee está aquí en este canal. Recuerde que este canal es para innovar, para que usted aprenda, para que usted emprenda, para que usted lo aplique en su negocio, en su emprendimiento, o por qué no decirlo, un proyecto personal que usted desee ejecutar. Lo puede hacer ahora. Y desde luego, con nuestra asesoría, usted puede mejorar cualquier tipo de proceso, o producto, o servicio que usted así, pues, lo requiera. Este día tenemos, esto realmente, déjeme decirle, es algo muy especial y es algo muy particular y personal que a mí me suele suceder casi siempre. Como dicen, realmente tenés la sal encima y no te la puedes dar. Algo así me sucede. Déjeme comentarle qué me sucede en ciertas cosas. Pero qué tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar en sí, el día de ahora, de la atención al cliente en un establecimiento gastronómico. Llámese cafetería, comedor, restaurante, bar, pupusería, o lo que usted quiera que sea establecimiento gastronómico. Bueno, y vamos a comenzar aquí con estas recomendaciones, no sé cómo decírselas, porque vamos a hacer prácticamente un análisis y un estudio de lo que usualmente sucede, lo que no debería de suceder, y, pues, el comportamiento y la actitud, tanto del personal, del cliente, como, pues, también lo que debería de ser. No sé si me enredo. Bueno, veamos entonces de qué trata esto. Bueno, llega el cliente. Hola, ¿qué tal? Y con un tonito así, hay clientes muy colaboradores. Y llega, hola, ¿qué tal? Sí, venimos con mi familia. Ajá. Y se queda el mesero. Y usted, sí, venimos con mi familia, necesitamos una mesa. Y somos cuatro. Ah, ok, mesa para cuatro. Permítame. Pero, ¿no le dice, tome asiento? ¿No le dice, espere un momento, por favor? Ni siquiera le entregan a uno el menú como para adelantar. Usualmente, cuando un cliente llega a un restaurante, llega ya con hambre. Porque somos tan especiales que justo, justo, justo a las 12, ¡ay, tengo hambre y quiero ir a comer! Y todo mundo tiene hambre a la misma hora. Entonces, ¿por qué no facilitarle al cliente que el menú lo pueda solicitar en el camino? La gente pide en el camino. Y si usted tiene una muy buena administración en su restaurante, ya va a tener preparado la cantidad de alimentos que usualmente usted vende. Un precocido, por decirlo así. Pero bueno, no. El cliente llega y le dice, el cliente, Somos cuatro, disculpen, nuestra familia. Y el personal de servicio, atención al cliente, el mesero. Permítame, vamos a ver si hay una mesa disponible. Nada de bienvenido, tome asiento, porque hay lugares que tienen sala de espera. Si su restaurante, su establecimiento de comida todavía no tiene una sala de espera, hágalo, es tan vital e importante. Y entréguele el menú. Mientras tomamos su orden y lo ubicamos en su mesa, tenga el menú para que usted lo verifique. ¿De acuerdo? Ok. Le entregan el menú al cliente. Perfecto. Porque todavía no hay mesa. Usted espera. Bajo el supuesto de que ya le dieron a usted su mesa, que usted sabe que tiene que ayudarle a sentarse primero a los niños, a los adultos mayores, mujeres y hombres. Igual, ¿verdad? Viene usted y le dan el menú. Ok. Le dan el menú. En primer lugar, el menú debe de ser visible, debe de tener los acompañamientos que lleve a su plato, si es posible una fotografía de lo que usted va a consumir, para saber si realmente le gusta lo que usted va a comer. Lo otro es que el menú debe de ser bien presentable, no deben de tener esas hojitas sueltas y desparramadas, sucias, porque es la cara de presentación del establecimiento gastronómico, o inclusive si lo tiene ahí por ahí pegado, que sea visible y que la gente pueda identificar realmente lo que va a comer. Pero bueno. Viene usted, se siente y dice, empieza a ver el menú. Ok. Todos están pensando qué es lo que van a comer. La labor del personal de servicio es recomendarle un platillo, o inclusive decirle si está el platillo de día, pero no. Llega el mesero. Usted ve. Disculpen, ¿me podría dar, por favor, esta pechuga con champiñones? Que... Fíjense que no hay. No hay. Ok. Tenía pensada como segunda opción, ¿me puede dar, por favor? Usted ya con duda. Pues sí, tenía hambre, ¿verdad? Y quería comerse esa pechuguita con hongo. Pero no hay. Tiene usted como segunda opción y dice, ¿me podría dar, por favor, entonces, este lomito a la parrilla? Fíjense que tampoco le tenemos. Dígame qué hay, entonces, por favor. Ah, mire, solamente le tenemos... Quizás por ahí hubiéramos comenzado. Mejor dígame qué tiene en el menú y pido lo que usted me diga que hay en el menú. Entonces, ¿para qué tienen un menú? Digo, pues. Eso es parte de los errores que también hay que verificar. Luego viene usted y dice, la bebida. Si sabe que está en temporada de mango verde, entonces póngale refresco de temporada. Así usted especifica. Pero no, alguno le pone refresco de zapote, de melón, de sandía, de esto y aquello. Y quizás ni lo tienen todo en el inventario. Entonces, mejor diga, indique que realmente tienen la bebida. Bueno, toma la orden el mesero y se la lleva y usted entrega el menú o le deja el menú al cliente. Lo ideal es dejarle un menú al cliente por si el cliente quiere seguir ojeando y ver qué más hay. Postres, cafés, etc. Es tan lamentable que a veces llega y usted, ay, esperando su comida. Esperando su comida. Pasa el tiempo y usted esperando su comida. Y ve que los platos pasan. Y pasan. Y usted sigue esperando su comida y no le llevan ni la bebida. Y hay restaurantes o establecimientos gastronómicos que ni siquiera le llevan, por lo menos, churros de cortesía. Porque lo ideal para poderse tardar y preparar un platillo para toda la mesa debe de ser de alrededor de 20 minutos. 20 minutos. Pero lleva 45 minutos y usted ve la comida a pasar y no le han llevado ni la bebida y usted ve la comida a pasar. Y de repente... Disculpa. Le traemos la hamburguesa junior que pidió al niño. Ah, ok. Al niño primero. Bueno, al menos le sirven primero al niño, ¿verdad? Porque hay lugares que ni siquiera le sirven primero a los niños. Al menos le sirven en este lugar, ¿verdad? La comida al niño. Bueno, usted. Ajá. Y pasa. Más tiempo. Y más tiempo. Y no le llevan la comida completa. Error. Un gravísimo error. Hay que tener en cuenta que hay que entregar la bebida. Hay que entregar un platito de cortesía. Sí, usted se va a tardar. Bueno, en fin. Llevan la comida para todo el... Los comesales o todos los clientes los que están sentaditos en la mesa. Sucede también esto. Disculpe, ¿me puede traer servilletas? Perdone, perdone. Vas a traer servilletas. ¿Me puede traer servilletas? Sí, permítame. Eh, disculpe, disculpe. ¿Me puede traer servilletas? Ah, muchas gracias. Ah, este... Servilletas. 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 Disculpe, ¿me puede traer más servilletas? Por favor, eso no debe de suceder. Disculpe, ¿me puede traer una pajía? ¿Me puede traer una pajía? ¿Me puede traer una...? El mesero debe de estar pendiente de entregarle la pajía. ¿Me regala salsa? No, es que es una por persona. Ah, muchas gracias. Hasta tiene que bajar usted el tono de voz, que es el cliente. ¿No es que el cliente tiene la razón? Hay clientes colaboradores, yo lo sé, yo lo sé. Y hay clientes que me voy y no quiero nada. Ya no... Hay gente, pues hay de todo. Pero igual, cuando uno es un cliente colaborador, pues es lo que menos espera que lo atiendan bien. Pasa también que a veces le sirven a todos y usted todavía no ha comido. Y a mí me pasa a veces. Llevo al establecimiento, le llevan casi a todos y yo. De repente viene alguien y trae la cuenta y usted ni siquiera ha comido. Que falta de respeto. Y eso pasa. Eso pasa. Evite, por favor, que esas cosas les sucedan. Y luego, pues también pasa algo. Usted está pendiente. Pendiente porque tal vez en el menú usted vio algo extra, ¿verdad? Un pan, un cheesecake, un postrecito que a usted le gustó. Verde, ni lo quiere acompañar con cafecito porque ahí es la hora de la tarde y hay que rico. Mesero. Disculpe. Mesero. 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 Ah, sí, diga. ni siquiera le sugieren. Disculpe, ¿me puede traer, por favor, el postre de la casa? Vamos a ver qué es el postre de la casa igual. Disculpe, ¿cuál es el postre de la casa? El mesero debe de estar pendiente de atender la mesa, de sugerir platos, de acompañar al cliente. ¿Sabía usted que la venta, la mejor venta en un restaurante es la cantidad de platillos vendidos en el ratio? Eso lo vamos a hablar en otra, en otra, en otra, en otro, ¿cómo decirlo? En otro segmento de aprendizaje, pero bien. Resulta que viene usted en ese tipo de atención al cliente y usted tiene que estar llamando al mesero. Termina de comer la gente y los platos ahí, las monjas llevan, los platos, usted los va apilando y quizás usted es de los clientes que yo soy de los clientes que por lo menos a mí quizás no lo sé, pero soy tan colaborador que en ese momento yo me dan ganas de ver el montón de platos, los veo ahí y me dan ganas de recogerlos, inclusive yo llevarlos al área donde estaba quien daba los platos porque da tanta pena tener ahí el montón de platos y le llevan comida y le llevan comida y nadie retira a los platos. Qué tipo de atención al cliente. Pasa también que le llevan a cuenta o inclusive hay alguien que no terminó su comida y le dice mira disculpa creo que me la pueda empacar. Por cuestiones de situaciones de salud hay gente que retira la comida y se la lleva a empacar y luego le entregan la comida empacada. Pero hay gente que bueno hay lugares en donde viene y le llevan disculpa para empacar mi comida me puede traer algo para empacar ok pero ni siquiera tienen quizás ya tienen un estándar y le llevan solamente para empacar la comida y quizás es carne y le llevan un empaque que nada que ver entonces también esos detalles hay que verificarlo verdad hay que tener un poquito más de tiempo para saber que la gente que servimos en el restaurante y que es lo que la gente suele usualmente llevar porque hay gente que no termina de comer todo y muy probablemente se lleva parte de la comida igual resulta que al final de cuentas viene y le dan la cuenta o usted disculpa me puede traer la cuenta ok y cuando le llevan la cuenta algunos le dan la cuenta y se la dejan ahí porque usted tiene que ir a pagar la caja otros le llevan la cuenta ahí bien bonito todo bien selladito en su librito y ahí va la cuenta le llevan unos dulcitos pero los dulcitos no compensan toda la atención al servicio sepan muy ricos pueden ser los dulcitos pero la atención y la calidad del servicio no van a compensar pueden ser unos ferreros rocher si quieren le regalen igual pero no no hay unos precios tan exorbitantes que no merece la calidad de la comida lo merece pero la calidad de atención no lo merece entonces como que la balanza no se balancea como debería de ser y hay que tener mucho cuidado con eso otro de los detalles es que usted pide algo por ejemplo pide panqueques y probablemente a su hijo le gustan solo los panqueques y se lo bañan con chocolate con quizás el niño es alérgico al chocolate o usted no le da tantos caramelos porque pues los niños son energéticos o muy probablemente viene y le dice mire se lo acompañamos con salsa bechamel o yo no se que y usted probablemente es intolerante a la lactosa digo pues por si acaso utilizan una base con leche y lleva lactosa entonces siempre hay que tener cuidado hay que preguntar porque resulta que a veces uno ah disculpe que rico está sabroso disculpe cual es el ingrediente principal tal cosa y usted es alérgico entonces hay que tener mucho cuidado la atención al cliente en un establecimiento de comida o gastronómico es también la carta de presentación sépalo no solamente el menú así que hay que tener mucho cuidado en otro segmento en otra clase en otra asesoría le voy a explicar cuáles deben de ser aquellos pasos y procesos de atención al cliente en un establecimiento gastronómico basados en la normativa sabía que El Salvador tiene una normativa de establecimiento gastronómico aprobado por el ministerio de turismo no lo sabía por eso PH asesoría empresarial y educativa le recomiendo que usted debe de apropiarse de la calidad de sus productos y de sus servicios dejo los contactos aquí de PH para que usted si desea una asesoría personalizada nos contacta y con todo el placer y gusto nosotros llegamos realizamos un diagnóstico y créanme que no solamente se lo van a agradecer sus clientes sino que también su bolsa sus ingresos sus pronósticos y porque no también pues lógicamente sus ventas así es que mejoremos la calidad de atención al servicio al cliente ya verá como sus proyecciones mejoran así es que nos vemos en la próxima asesoría muchos besitos se me cuidan y desde luego véannos en cada uno de nuestros segmentos saluditos saluditos Gracias.